Hola a todos Este es el primero de una serie de capítulos dedicados a la Raspberry Pi Vamos a ver que es lo que es ¿Qué es una Raspberry Pi? Una Raspberry Pi realmente es un ordenador Es un ordenador del tamaño de una tarjeta de crédito Pero con grandes posibilidades ¿Cuáles son las partes más importantes de una Raspberry Pi? Tiene un procesador Broadcom No es muy potente, tiene 700 MHz Pero como veremos, es un procesador ARM Que para lo que nosotros queremos es suficiente Sobre todo porque lleva una tarjeta gráfica capaz de mover alta definición Tiene una salida HDMI Gracias a la cual la podremos conectar a una televisión o cualquier otro monitor Un puerto Ethernet 10 barra 100 Para poderlo conectar a Internet Dos puertos USB 2.0 Una salida de audio Una salida de vídeo compuesto Unos LED Para indicarnos en el estado en el que está Un lector de tarjetas Donde meteremos una tarjeta SD Con el sistema operativo y los programas Y finalmente un micro USB Por el cual alimentaremos eléctricamente a la placa El resto de conectores Realmente a nosotros ahora mismo no nos hacen falta Porque es para un uso un poquito más avanzado Tiene múltiples usos Como vamos a poder ver Podemos utilizarla conectando varias en paralelo Como un servidor Conectándole un monitor Realmente es un ordenador Con un sistema operativo completo Capable de navegar por Internet Y de hacer bastantes cosas Podemos colocarla dentro de una bar top Y tendremos una estación de juegos Como las máquinas recreativas que había antiguamente en los bares Podemos colocarla dentro de un coche Dentro de un robot Para poder controlarlos O podemos colocarla en una pantalla táctil Y hacer con ella como una especie de tablet Realmente estos usos son bastante avanzados No son muy difíciles de hacer Pero ya requieren más conocimientos Y vamos a empezar por algo más sencillo Kits de iniciación Son unos kits en los que ya nos viene la tarjeta Raspberry Pi Y todo lo que nos hace falta para poder empezar a trabajar con ella Como es una tarjeta SD Un cable de conexión Ethernet Un cable HDMI Y un alimentador para poder alimentarla Hay otros kits Más completos Para usos ya un poquito más específicos Que de momento tampoco nos van a hacer falta Todo esto que vemos aquí Generalmente lo tenemos ya en casa Tenemos alguna tarjeta vieja Un HDMI que tengamos Un cable Ethernet cualquiera También nos valdrá cualquier micro USB Y un cargador viejo que tengamos Ya que nos requiere especialmente potencia Ya tenemos todo preparado Comencemos la instalación preparando la tarjeta SD Eso sí, a ser posible de clase 10 Ya que dentro de la tarjeta va el sistema operativo Por lo cual, cuanto más rápido sea la tarjeta Más fluido irá el sistema Bueno, pues lo primero que vamos a hacer Es formatear la tarjeta SD Antes de nada, quiero explicar una cosa Hay que formatear la tarjeta SD Pero hay veces que la tarjeta queda mal formateada Para lo cual es importante utilizar un programa Para formatearla bien Esta es la página oficial de la asociación de tarjetas SD Venimos aquí a Downloads Y como veis aquí tenemos un programa gratuito Para formatear las tarjetas SD Aquí explica por qué Como podemos leer aquí en inglés Hay un área protegida dentro de la tarjeta SD Y que hay veces que al formatearla Con nuestro programa de Mac o de Windows Queda mal formateada Y podemos dañar esta área protegida Para lo cual, lo único que tenemos que hacer Es descargar la versión tanto de Windows como de Mac Venimos aquí abajo Aquí tenemos la versión de Windows Y aquí la de Mac Le damos a la versión de Mac Aceptamos Y ya se ha empezado a descargar Lo instalamos y ya está No voy a explicar cómo se hace Porque es muy fácil y no tiene sentido Ahora vamos a descargar propiamente Lo que es el sistema operativo de la Raspberry Pi Para lo cual Vamos a Google Y buscamos Nobs Así, Nobs Aquí lo tenemos Nobs Raspberry Pi Nos venimos a Downloads Y aquí directamente vamos a bajar el archivo Que vamos a meter dentro de la tarjeta SD Y con eso ya tendremos todo hecho Nosotros muchas veces hemos instalado un sistema operativo en un ordenador Y debemos seguir un proceso En el caso de una Raspberry Pi no es así ¿Por qué? Porque los ordenadores son muy distintos unos a otros Distinta RAM Distinto procesador Distinta placa Distinta gráfica Entonces tenemos que ir configurándolo En el caso de la Raspberry Pi no tenemos ese problema Porque todas las Raspberry Pi son iguales Por lo cual lo único que tenemos que hacer es copiar ese archivo en la SD Y ya está Aquí vemos que tenemos dos versiones Una que pone aquí Offline and Network Install Es decir Es una versión muy ligera Que lo que hará será descargarse los archivos que le hacen falta de internet Y luego Esta versión No le hace falta internet Es decir Es una versión completa De tal manera que Con esta versión La copiamos en la SD Y ya no le hace falta ningún archivo más Descargamos los dos Podemos descargar el archivo ZIP O a través de un torrent Y lo que vamos a tener son Estas seis versiones de sistemas operativos Raspbian Pidora OpenELEC Raspbmc RiskOS Y Archlinux Podremos instalar las seis O las que queramos de ellas A través de un botador Para nosotros elegir la versión que queramos Una vez que se descargue Voy a parar la descarga Una vez que se ha descargado Ahora nosotros tenemos que ir a nuestro explorador de archivos Para copiarlo en la tarjeta SD Ahora abrimos nuestro explorador de archivos Y como vemos aquí tenemos los dos archivos que hemos descargado La versión Lite Y la versión normal Vais a ver que la única diferencia entre la Lite Esta es la Lite Y esta es la normal La completa La única diferencia es que como veis aquí En la carpeta OS Están los archivos Correspondientes a los distintos sistemas operativos A las distintas versiones que hay Y dentro de la Lite Esa carpeta está vacía Porque lo que hace es Al instalar el sistema operativo Se conecta a internet Y descarga en ese momento la versión que le pedimos Entonces aquí vemos que tenemos la tarjeta Que yo le he llamado Raspberry Pi Ya está formateada en formato FAT32 Entonces por ejemplo podemos coger la versión Lite Y copiamos todos los archivos Y hemos copiado los archivos dentro de la tarjeta SD Y ahora vamos a la versión completa Y dentro de la carpeta OS Tenemos los distintos sistemas operativos Por lo cual vamos a la carpeta OS De la tarjeta SD Y copiamos los que queramos Por ejemplo Raspbian y Raspbmc Si queremos podemos directamente copiar en la tarjeta SD La versión completa Y así tendríamos todos los sistemas operativos El propio sistema nos da a elegir Que versiones queremos instalar Y una vez que las instalemos Nos creará él solo un botador De tal manera que nos dará a elegir Con qué sistema queremos arrancar Voy a pararlo mientras están copiando los archivos Y luego seguimos Ya estoy aquí Ya están copiados Ahora lo único que tenemos que hacer es Sacar la tarjeta SD del ordenador Y meterla dentro de la Raspberry Pi Y por supuesto conectar la Raspberry Pi Al HDMI de la televisión El cable Ethernet El cable de alimentación Y luego deberemos pinchar un ratón Y un teclado para configurarla Realmente con un ratón ya vale Yo generalmente lo que hago es pincharle un ratón Suelo ponerle un ratón inalámbrico Y es lo que utilizo Tanto para instalarlo Como para luego manejarlo Le damos a expulsar la tarjeta Y ahora nos vamos ya A la Raspberry Nos vemos Arrancamos por primera vez la Raspberry Pi Esto es lo que vemos la primera vez Que lo arrancamos Aquí como vemos aparecen OpenELEC y RaspBMC Con una tarjeta SD dibujada a la derecha Eso quiere decir que el sistema operativo Está dentro de la tarjeta El resto de los sistemas operativos Como vemos aparece con el símbolo De una red Ethernet Eso quiere decir que si queremos instalarlo Deberá descargarlo de internet Elegimos el sistema operativo que queramos En este caso OpenELEC y RaspBMC Porque ya los tenemos dentro de la tarjeta Si eligiéramos cualquier otro sistema operativo Es tan fácil como pincharlo Y si no está dentro de la tarjeta El sistema lo descargará Ahora le damos a instalar Y nos avisa de que se va a formatear Y vamos a perder todos los datos Decimos que sí Y comienza la instalación Ahora lo que voy a hacer es pausarlo Como veis aparecen distintos mensajes Igual que en cualquier otro sistema operativo Explicando las características que tiene Ahora nos dice que ya está instalado Y que se ha instalado correctamente Presionamos OK Y como vemos ahora tenemos los dos sistemas instalados OpenELEC y RaspBMC Podemos elegir cualquiera de los dos para arrancar En este caso por ejemplo le vamos a dar al primero A OpenELEC Arranca otra vez Como veis arranca ya OpenELEC Y como podéis ver es un XBMC La versión Frodo 12.2 Ya tenemos aquí el XBMC Ahora nos pide el idioma Seleccionamos el idioma que queramos En nuestro caso vamos a seleccionar Español Le damos a siguiente El nombre del equipo Por defecto es OpenELEC Si queremos lo cambiamos La configuración de red Le damos a todo siguiente Y ya está En otro video tutorial Explicaré más detenidamente Toda la configuración de XBMC Todas las opciones Y como debemos configurarlo De momento lo que quería Es que vierais que es muy sencillo instalarlo Y que en muy poquitos pasos Tenemos ya un XBMC O un sistema operativo Funcionando en una Raspberry Pi Esto es todo Un saludo Adiós